lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo se llevaba jesús en cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar que quieres tú con nosotros jesús de nazaret has venido a acabar con nosotros ya sé quién eres el santo de dios jesús le ordenó cállate y sal de él el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él todos quedaron estupefactos y se preguntaban qué es esto qué nueva doctrina es esta este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen y muy pronto se extendió su fama por toda galilea palabra del señor gloria a ti señor jesús no 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 Enseñar curando es la tarea de Jesús Y la nuestra también Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos cuenta un hecho muy lindo, impresionante Como comienza el Evangelio Llega Jesús a Cafarnaún Era un sábado y se puso a enseñar Él es un maestro No ha aprendido eso de las autoridades ni quienes le enseñaron Porque él tuvo un solo maestro, su Padre y el Espíritu Santo Los oyentes se quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas ¿Qué es tener autoridad? No es de quien manda, quien grita, quien dispone, quien tiene la fuerza, quien ha sido elegido No, no, se trata de una autoridad moral que le viene de su palabra, de su convicción, de su manera de ser Que viene de su estilo de vida, de la coherencia con que vive él Él nunca enseña nada sin el primero haberlo vivido Por eso ahora sus palabras, sus gestos, el tono de su voz Convence a la gente, la gente está admirada No enseña como los escribas que se aprendían discursos muy lindos Y que siempre para darse autoridad citaban a otros Jesús no cita a nadie Será su Padre quien va guiando su camino Esa es la autoridad, la autoridad moral de su vida, de su presencia, de su estilo de vida De la coherencia de ser él, él mismo la buena noticia que se anuncia a los demás Impresionante porque dice que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo Un espíritu inmundo Y el Espíritu Santo, pero hay otros espíritus y a veces espíritus inmundos Del rencor, del odio, del resentimiento De haberse dejado conquistar por el mal y creer que el mal puede más que el bien Dejarse poseer significa haber perdido la perspectiva de Dios Y por eso ante la presencia de Jesús, este espíritu inmundo que está dentro de este hombre Comienza a gritar que quieres de nosotros Jesús de Nazaret Has venido a acabar con nosotros y hace que eres el santo de Dios No soporta el espíritu inmundo la presencia de Jesús Impresionante porque ante aquella multitud Este espíritu inmundo gritando Jesús le ordena Cállate y sal de él El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido Salió de él Todos se quedaron estupefactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es este? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos Y le obedecen Y muy pronto su fama corrió por toda Galilea ¿Ves? Es que Jesús es el que viene a liberarnos A romper y echar fuera todo espíritu inmundo Todo virus que a usted daño Todo aquello que dañe el corazón Es muy fácil dejarse llenar de tantos espíritus inmundos El odio, el resentimiento, las broncas en el hogar La situación política, caótica ahora Ya mismo nos tocará la próxima semana las elecciones ¿Por quién mismo votar? Y es todo un mundo así tensional Que la vacuna, que no la vacuna Que la gente se está desbandando Que aquí en nuestro sector, inclusive en el Cantón de Otrabalo Está cerrada hasta las iglesias Porque la gente no se cuida Porque la gente se deja llevar por el espíritu inmundo Del placer, de la fiesta De vivir como sea Y eso no puede ser Jesús viene ahora con autoridad para decirnos a todos Hermanos, cállate y sal De aquellas cosas que no están bien Recupérate la vida Deja que la autoridad de Jesús llegue a ti Y por eso venir a la Eucaristía Es sentir la palabra bondadosa de Jesús Que nos anima, que nos bendice Con su autoridad quiere entrar dentro de nosotros Y echar fuera tanto espíritu inmundo Que nos puede estar haciendo daño De pronto estás con mal carácter Estás resentido Estás cansado Estás aburrido Estás golpeado Ya no das más Y quieres salir y desbocarte No dejes que ese espíritu inmundo dañe tu vida Jesús ahora con autoridad suya quiere decir Cállate y sal de Él Para que quedes tranquilo Y vas con alegría Te recuperes Recobres La paz La esperanza Seguro frente al dolor Frente a la enfermedad Frente a la muerte Desgarrados Pero allí viene Dios El Señor Que nos da su Espíritu Santo Que nos quiere dar la alegría Que podamos decir también Que autoridad tiene Él Hasta los espíritus inmundos le obedecen Que la fama de Jesús Vaya recorriendo toda nuestra historia Toda nuestra vida Ves el Evangelio es precioso Por eso hemos dicho en el Salmo Señor que no seamos sordos a tu voz Y como apoderado la primera lectura El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes Un profeta A Él lo escucharán Pues Él vendrá en mi nombre Ese es Jesús El profeta de Dios El que ahora nos da su bendición y su presencia Enseñar curando es la tarea de Jesús Y nosotros enseñar como enseñaba Jesús Y sanar como Él lo hacía Jesús hermanos Era un sol que empezó a recorrer los caminos de Galilea Y Galilea empezó a brillar Mientras el mundo seguía en la noche Pasaba Jesús Que era el viento del Espíritu Por los pueblos Y la gente se renovaba Entraba Jesús Que era la verdad y la palabra En las sinagogas Y todos quedaban admirados Sus corazones encendidos Por la fuerza y belleza de su discurso En cambio Los demonios no lo podían aguantar Y gritaban con violencia Presintiendo su derrota También los enfermos acudían a Jesús Que era medicina del cielo Y todos se curaban de sus dolencias y enfermedades Y los enfermos del alma Los que tenían destrozados el corazón Recibían a sí mismo de Jesús Que era la misericordia encarnada El perdón y la gracia De un nuevo nacimiento Para Galilea Como hoy para nosotros Es un año de bendición Estamos terminando ya El primer mes del año nuevo El evangelio de hoy nos habla De la predicación de Jesús en la sinagoga No se recogen sus palabras Pero serían de gracia Habla del reino que está cerca Que Dios se acerca a nosotros Como un padre que se compadece de sus hijos Y quiere consolarlos y comportarlos Que establecerá una lucha permanente Contra los espíritus inmundos Y el poder de las tinieblas Y nos librará Y nos salvará de todo mal Sus palabras llegarán al corazón Serán dichas con fuerza y con poder Como si brotaran de una fuente interior creadora Palabras vivas y entrañables Que pronuncian con afecto No se parecían en nada A la de los otros Todos se quedaron asombrados Porque ese enseñar con autoridad es nuevo El asombro llegó Un momento de tensión y emoción Cuando se produce una lucha de Jesús Y el demonio El campo de la batalla Fue un pobre enfermo poseído Por una parte La palabra poderosa de Jesús Por otra los gritos De violencia Del diablo Pero Jesús dirá Sal de él Y el espíritu inmundo Dando un grito fuerte Salió Quedando el hombre enteramente libre La fama de Jesús Se extendió por todas partes Jesús predicaba Con hechos y con palabras De autoridad Queridos hermanos Los discípulos de Jesús Tenemos que seguir el mismo camino Realizar signos humanizadores Tenemos que hacer milagros Frente a la pobreza A la pandemia A las injusticias La enfermedad La politiquería El luchar contra los males El compromiso Con la fraternidad La justicia Y la paz Son palabras de autoridad Que personalmente Y como comunidad cristiana Deberíamos decir Y realizar en medio De nuestro mundo En pandemia Estoy convencido Señor Quiero ayudar a mis hermanos A vencer los demonios De la tristeza Del virus Del egoísmo De la corrupción La falta de solidaridad Pero solo podré hacerlo Si vienes conmigo Y me regalas tu autoridad Tu coherencia Tu fuerza Acompáñanos Señor Jesús Que esa sea la plegaria Que ahora le hacemos En esta nueva semana Qué lindo es recordar hoy A San Juan Bosco El santo de la alegría Que nunca perdió La esperanza El santo que siempre Tuvo conciencia De ser un regalo De Dios Para los demás Un santo que entendió Que María Auxiliadora Lo hacía todo Ella también Lo hará todo En nosotros Yo le doy gracias A Diosito Por este primer año De camino En esta preciosa Diosesis de Ibarra Nos hemos ido conociendo Queriendo Visitando Es un regalo de Dios Para mí Lo siento así Y sientan que su hermano obispo También es un regalo De Dios para ustedes Nos encomendamos Le pedimos al Señor Que nos bendiga Le pedimos por nuestra patria Para que pienses bien En estos días El voto es un derecho Pero es una obligación Con responsabilidad No es que aquí me importa No es que yo voto como quiera No, no, no Tienes que pensar bien En quienes realmente tienen La gracia y la fortaleza de Dios Reza por quien vas a votar Para que ese voto Sea realmente decisivo No podemos dejar Como quiera el país Tienes que pensar muy seriamente Para que sea realmente Que el Señor bendiga Y para que sean responsables Y no también ofrezcan cualquier cosa Simplemente por campaña Tengan decencia y dignidad Para saber comprometerse Con nuestro pueblo Esta gracia le pedimos al Señor Para todos nosotros Y para toda la iglesia Alabado sea Jesucristo ¡Gracias!